Mi siguiente invitado, como había avanzado, es Frank de Lima, ex ministro de Economía y Finanzas. Frank, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ingeniero Blandón y a todos los que están sintonizando esta lluviosa mañana aquí, por lo menos en la capital de Panamá. No, en la capital. Bueno. Muchos saludos. Frank, no sé si estabas escuchando a don Carlos González, director de presupuesto. Claro que sí. Una situación realmente inédita. Un presupuesto que va a venir con un apalancamiento de casi 10 mil millones de dólares. La gran pregunta. Todos los parámetros del mundo han cambiado. Es decir, esto va a ser, por lo menos en los próximos cinco años, lo normal. Manejar presupuestos donde incluso se pida prestado para pagar la planilla. Mira, lo más difícil, porque un presupuesto es un supuesto hacia futuro, lo que tú vas a tener es principalmente de ingresos, porque en base a los ingresos es que tú armas el presupuesto del Estado. Tu proyección es ingresos para la próxima vigencia fiscal. Nadie tiene una bolita de cristal para saber qué va a ser el comportamiento de los ingresos en el año 2021, porque mucho depende, por lo menos, las personas jurídicas de su rentabilidad, que es del año 2020, que ya sabemos que la mayoría de las empresas, cuando no es decir todas, sino la mayoría, este año va a ser un año de pérdida. Claro. El cierre, etcétera. Entonces, difícilmente tú puedes proyectar cuál, con certeza, un nivel de certeza aceptable, cuál va a ser el comportamiento de los ingresos del próximo año. Sin embargo, tú como Estado tienes gastos operativos de planilla, de subsidios, de servicio de la deuda, de pagos de intereses, que tienes que mantener. O sea, tú difícilmente en una pandemia vas a comenzar a botar gente, porque ahora que seguimos hablando, para mi criterio, el peor efecto de esto va a ser el desempleo que se va a disparar en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, obviamente, tú tienes que ver cómo tapas ese hueco en las recaudaciones que vas a tener. Y la única manera es por emisiones de deuda. Ya sabemos que este año el déficit proyectado va a ser cerca del 9%, y el próximo año estamos hablando, según lo que dice el proyecto de ley, presupuesto 4,5 o 5% del déficit fiscal. Sin embargo, esto no es un fenómeno solo en Panamá, sino a nivel mundial, y los organismos multilaterales, las calificadoras de riesgo, todos saben esto y todos lo están tomando en cuenta en el momento de las células de evaluación respectivas a los países. Estados Unidos este año va a tener un déficit fiscal del 15%. Para mí, como ex ministro, el nivel del déficit el próximo año, de verdad, es irrelevante, en el sentido de que tú tienes que afrontar todas estas situaciones y a la vez tener un plan de inversión pública que te ayude a combatir el desempleo, que, como dije, va a ser el principal problema del país cuando ya pasemos la etapa de salud de esta pandemia. Con esto no te estoy diciendo que hay que darle un cheque en blanco al gobierno. Lo que sí critico es que el Estado no ha hecho una verdadera contención de gastos, no ha hecho un sacrificio como le ha pedido al resto del país, al resto de la sociedad. O sea, tenemos el proyecto de ley de disminución de salarios que presentó el Ejecutivo, que está muerto en la Asamblea Nacional. Yo creo que el gobierno tiene que, como dicen en inglés, compartir el dolor que estamos teniendo todo el resto. Y, como te digo, hacer una verdadera contención del gasto en el presupuesto 2021 y tratar de que la máxima cantidad de dólares de ese presupuesto esté enfocado en inversión pública y inversión pública que esté destinado a la generación de empleo. Porque si no, vamos a tener una crisis social extremadamente difícil el próximo año con una tasa de desempleo proyectada de un 20-25%. Bueno, una cosa interesante es, y algo de lo que dijo don Carlos fue, lo que se heredó del gobierno de Juan Carlos Varela. Bueno, pues, unas finanzas públicas incluso maquilladas en un país en franco de crecimiento con unas cuentas que no eran reales. Totalmente. Yo creo que producto de esta pandemia la gente se ha olvidado de la situación en cual el país se encontró el 1 de julio del año 2019 cuando entró el nuevo gobierno. Aquí se conoció públicamente lo que muchos ya veníamos diciendo, que el gobierno no estaba siendo transparente en su rendición de cuentas del Estado de las finanzas públicas, porque por un lado tú tenías ya hace varios años a la Cámara de Comercio quejándose que se le debían más de mil millones, incluso escuchar la cifra de dos mil millones de dólares al sector privado, y tú veías el gobierno presentando informes como la Cuenta General de Tesoro, diciendo que solo se debían 360 millones en cuentas por pagar al finalizar el año 2018. Y cuando entra la nueva administración se habla de primero 1.200, pues 1.500 y hasta 1.724 millones de dólares fue realmente la cifra final que encontró la nueva administración que había en cuentas por pagar que no estaban registradas en el sistema, porque lo que hizo la administración anterior, y ahora entro a explicar el por qué yo presenté esa duda de denuncia, fue eliminar del sistema esas cuentas para poder cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que ustedes la mencionaron, tocaron el tema en la entrevista con el director del presupuesto. ¿Qué es esta ley? Esta ley establece un tope al déficit fiscal que puede tener el gobierno nacional. Déficit fiscal es la diferencia entre ingresos, menos gasto de funcionamiento, servicio de deuda y inversión pública. Entonces, lo que pasó en el año 2018, y esta ley nace de la Ley 34 del año 2008, fue modificada en el año 2018 por la Ley 51 en octubre, y recordemos que en esa época el gobierno pidió una dispensa diciendo que para reactivar la economía teníamos que aumentar temporalmente el déficit fiscal para poder pagarle a los proveedores. Y a pesar de eso, no cumplían. El nivel de deuda era mucho mayor, y entonces recurrieron a lo que se llama descomprometer, que literalmente es, yo tengo una cuenta por pagar registrada en el Sistema de Contabilidad Nacional, la elimino, pero no es que la elimino el sistema, pero no significa que la deuda no está pendiente. Que la deuda no existe, claro. Queda pendiente, entonces el próximo año tengo que hacer un ejercicio de solicitar un crédito adicional para poder pagar esa deuda, ese compromiso, porque no tengo una partida presupuestaria para pagarla, porque la partida presupuestaria estaba en el presupuesto del año anterior. ¿Qué es el problema de esto? Y por eso la denuncia involucra un delito contra la fe pública, porque estamos hablando de un documento público que presenta la ministra de Economía y Finanzas ante la Asamblea Nacional diciendo este es el estado de las finanzas públicas. Como ya mencioné, esa no era la realidad. La deuda que las cuentas por pagar eran mucho mayor, estamos hablando de 1.424 millones de dólares, mayor a lo que había reportado el gobierno anterior, y esto lo que estás haciendo es mintiéndole al país, mintiéndole a los organismos multilaterales, mintiéndole a los inversionistas, y eso trajo consecuencias como que después de que se destapa esto y por la nueva administración, las calificadoras de riesgo emiten un criterio donde rebajan la perspectiva de la deuda panameña de estable a negativo. Y eso obviamente cuando tu calificación de riesgo desmejora, entonces el costo de financiamiento para el estado y para la empresa privada también aumenta, porque obviamente finanzas 101, mayor riesgo, mayor costo de financiamiento. Pero la gran incógnita es porque en tu denuncia incluyes a Federico Humbert, que debía haber visto eso y servir como debe ser de contralor, de contrapeso a las locuras que se estaban haciendo en el gobierno. Es que, Fernando, la ley establece quiénes son los responsables en su artículo 10. Habla del ministro de Economía y Finanzas y de dos viceministros, el contralor y el gerente del Banco Nacional. No incluí personas que no estaban mencionadas en la ley y operativamente cuando se hacen los cierres de los años fiscales hay una participación conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría. De verdad, el Banco Nacional tiene poca inherencia en lo que es todo este proceso de cierre del presupuesto. Pero sí, en los meses de octubre y noviembre cuando se está trabajando el cierre fiscal, siempre hay reuniones semanales y al final se hubieran reuniones diarias entre los técnicos de Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que tú dices es cierto. Si la Contraloría había refrendado todas estas cuentas porque estaban registradas en el sistema, tú no las puedes registrar si no hay un refrendo, la Contraloría tenía conocimiento de la situación real de las finanzas públicas. Y fue alcahueta de lo que hizo el MEF en maquillar estas cifras que presentaron, como dije, en el informe del 2018. Y si uno lee los Varela Leaks, en el año 2017, en unas conversaciones que salen ahí entre el exministro Dulcido Laguardia y el expresidente Varela, también en el 2017 Dulcido le está diciendo a Varela tengo problemas con cierre, voy a tener que descomprometer un poco de cuentas porque si no, las cifras no me cuadran. Y uno que venía, por lo menos que yo llevaba mi contabilidad de la capacidad de ejecución presupuestaria del gobierno, yo veía que el gobierno seguía licitando obras y yo sabía que no tenían el espacio en el presupuesto para todas esas obras que estaban licitando y que esto era como un globo que se estaba inflando y iba a estallar. Y estalló ya, obviamente esto, cuando yo estaba en el poder lo tenían tapado, pero ya llega un momento que cuando entra la nueva administración se da cuenta de la realidad de cómo estaba la situación de las finanzas públicas. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, es decir, ¿cómo uno esconde un elefante en una sala? Porque no estamos hablando de cuatro reales. Cuando tú eres el que controla quién entra a la sala, es fácil, pero ya cuando se abre la puerta y el resto de la gente puede entrar y ver la realidad, entonces se da a conocer la realidad. Y el problema es que entonces el nuevo gobierno entra y entonces tienes 1.500 dólares que no tienes una partida presupuestaria para pagar. Y recordemos que también en el año 2019, y esto la gente se ha olvidado también producto de esta pandemia, que el presupuesto del 2019 estaba sobredimensionado, es decir, el monto total del presupuesto estaba muy por encima de lo que era la realidad de las recaudaciones. En el 2019 las recaudaciones terminaron un 20% por debajo de lo estimado. Y esto lo sabía el MES, porque en el año 2018 las recaudaciones estuvieron por debajo de los presupuestados. Y en el 2019 entonces tú haces un presupuesto de creo que eran como 10, 12% por encima de lo presupuestado del año anterior cuando ni habías llegado a la meta y tenías una economía que viene desde hace 5 años en franco de crecimiento. Entonces, ¿cómo tú puedas justificar o cómo puedas sustentar que vas a tener ese nivel de ingresos sabiendo que tus ingresos están directamente relacionados con el comportamiento económico? y la economía venían picadas, vamos a ser sinceros. Entonces, desde ahí comienza el problema. Hay cambio de gobierno, el gobierno nuevo entra, encuentra esta situación donde el gobierno anterior había usado el 50% del presupuesto para pago de gasto de funcionamiento, así lo establece la ley presupuesto. Y ellos ven que tiene un 50% de un presupuesto que estaba inflado, más tiene estas cuentas por pagar que no estaban registradas, no estaban enhorradas. Bueno, don Frank, como siempre, vamos a ver en qué termina esta denuncia porque sí es un delito, pues, y sobre todo que se está... Claro, se puso en juego. Y lo digo es, mintieron, y nos mintieron a todos nosotros los panameños, pero también las consecuencias de esto, como digo, en la calificación de riesgo de Panamá ya se dio porque nos bajaron de una perspectiva estable a una perspectiva negativa, y eso conlleva a que hacia futuro los inversionistas van a ver con mayor riesgo la deuda de Panamá y eso obviamente va a encarecer. Entonces, al momento que Panamá tiene que hacer una emisión de deuda, y como mencionó el director de presupuesto, con lo que estamos viviendo este año y lo que vamos a vivir el próximo año, el Estado va a tener que recurrir a los mercados para buscar fuentes de financiamiento a niveles no esperados por producto de esta pandemia. Así es. Frank de Lima, ex ministro de Economía y Finanzas, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Gracias.